Hola, mi nombre es Ugei Galdame y quiero compartir con ustedes mi experiencia con Vibri. Vibri ha transformado mi vida. Me ha ayudado a reducir la inflamación, también a los dolores severos ya que padezco de aneurisma, también me ha ayudado a reducir lo que es la glucosa en la sangre y los triglicéridos. He bajado en total 97 libras y me siento como una persona nueva. Ha transformado mi vida. En 10 días puede transformarla de ustedes. Esa es la oportunidad de poderlo probar. ¡Suscríbete al canal!